... Muchas gracias por la invitación a los amigos de la vida y a paren de fumigarnos y felicitarlos por esta muestra. Esta muestra, estas fotografías son contundentes en cuanto a que tenemos que cuidar la salud como prioridad. Y si algo ha puesto en evidencia esto que estamos padeciendo hoy que es una pandemia mundial, que es el COVID, es que la salud está primero porque es la vida y la vida está primero antes que los negocios. Y esta es la clave para esta movilización que va adquiriendo cada vez más fuerza de abajo hacia arriba. Son los chicos y las chicas en las escuelas que hoy toman la bandera ambiental, que entienden mejor que los mayores que hay que privilegiar la vida. 10 centavos, 10 centavos de cada 100 pesos destina el gobierno de la provincia de Santa Fe a cuidar el medio ambiente. 10 centavos. Gana el veneno por goleada. Gana la enfermedad por goleada. Gana lo que dice Rubén por goleada, el interés económico sobre la vida de nuestro pueblo, sobre la salud de nuestro pueblo. El Ministerio de la Producción es el que gobierna la cuestión de lo que significan las fumigaciones. Esto pasaba con el gobierno del Frente Progresista y pasa también hoy. Los principales ingresos que tiene el Ministerio de la Producción son las multas por fumigación. La salud y el medio ambiente están subordinados a los intereses de los que manejan la producción. Entonces, claramente, el dios dinero, el falso dios dinero, impone condiciones sobre la vida y la naturaleza. Por eso tenemos tantos problemas en la provincia de Santa Fe. Esta supuesta locura de la naturaleza de tener en un mismo año la secuencia contradictoria de, por ejemplo, sequía e inundaciones. Porque hay una depredación de esta frágil cápsula espacial que es el planeta Tierra a partir de lo que significa la imposición de los valores de parte del falso dios del dinero. Por eso, esta cápsula espacial tan frágil que es el planeta Tierra tiene plazo fijo. El sistema le puso plazo fijo. Cuando nosotros desde la juventud decimos que no hay planeta B, que el momento de actuar es ahora, como lo dijo Greta Thunberg, como lo está diciendo recorriendo en todo el mundo y denunciando las consecuencias que tiene el cambio climático, que sabemos que los agrotóxicos forman parte de un pequeño eslabón de la cadena que tiene que ver también con un montón de consecuencias que fundamentalmente siguen desarrollando la desigualdad de nuestros territorios. Es un gran hecho en ese sentido que hoy estemos discutiendo en esta ciudad, en Rafaela. Así que quiero simplemente felicitarles, decirles que tienen nuestro acompañamiento y que vamos a estar acá presentes todas las veces que haga falta para poder conquistar esta iniciativa y poder seguir generando lazos y redes entre todos los vecinos y las vecinas. Así que fundamentalmente acompañarlos y felicitarlos, porque sin dudas creo que vamos a prontamente tener una nueva ley. ¿Nos habrá dejado algo esta semana en materia política?